Voy caminando y cantando con alegría Llevo una luz que te ilumina Busco nuevas razones cada día Para vivir con alegría Cierro mis ojos, abro mi alma Tengo un mensaje que te quiero dar Escucha el ritmo de la vida Tus sueños están bailando Por ese invierno, por el mundo Que tu destino está esperando Yo sé que tú puedes Oh sí, yo sé que tú puedes Oh sí, oh sí Tú eres lo más importante de tu historia No pares que la vida es corta Sigue rompiendo cadenas Ya no hay barreras Que en el camino te detenga Cierro mis ojos, abro mi alma Tengo un mensaje que te quiero dar Escucha el ritmo de la vida Tus sueños, abro mi alma Tus sueños están bailando Corre sin miedo, corre el mundo Que tu destino, que tu destino Que tu destino está esperando Yo sé que tú puedes Oh sí, oh sí, oh sí Yo sé que tú puedes Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Escucha el ritmo de la vida Tus sueños están bailando Corre sin miedo, corre el mundo Que tu destino, que tu destino Que tu destino está esperando Yo sé que tú puedes Oh sí, oh sí Yo sé que tú puedes Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Gracias.